La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. O cuando editas el este te lo miras. One on the other bomb. Pin, pin. Joder, tocado. No, no. Joder, no había oído un boxe. Por Dios. Bueno. ¿Dónde se hizo tu me ha dado? ¿Dónde, dónde? Eh, la sala esta. ¿Dónde me ha dado a mí? Vale. En pin, en pin. Oro. Dos personas en pin 4. ¿Dónde iba ese? No sé, no, tío. No sé si lo iba a decir. Rooki está en pin 4. Standing en pin 4, dice. Droneo. I'm drowning. Está en pin 1. No, no. ¡Mierda! Le he fallado. Eh, sí. Ahí sigue. Ha piqueado. Se ha piqueado. Buena. No mal, pues ese no. Me ha tocado arropar. Qué calletón la ha metido, Doc. Eso toca, Ivy. Ah, es verdad. Pues... Pa'o, no he oído una madera. Creo que es pa' mí. A ver. Mira, don. Tu, 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 tu. Mierda. Mozi tiene mi draw. Coño, ¿qué está? Mozi está muerto. Madre mía, Mozi ese... Está lento de reflejos. Sí, chaval. ¿Se pensaría que estoy disparando desde lejos? Ah, es el mismo de antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, llevo el amuleto de Warden. Porque voy a matar a Warden. Es una buena lógica, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, yo el amuleto que llevo es del personaje que voy a matar. Para quitar esa Libby ¿Pero y esas alzamis? ¿Qué es esto, tío? My bad Subat, dice Subat guiado Están los dos en la otra bomba Había uno Injured, ¿no? Ah, no Si yo ahí o entra de vosotros o yo no Eso puede ser Por favor, dejen de dispararse Que no hemos venido a eso Hemos venido a defender la bomba Mira, el médico va a combate Andelas en dragón Muerto, uno Capcans, ¿dónde? Muerto, otro Bueno, pues nada, recojo mi C4 ¿Dónde? ¿Dónde? Ram, 1 HP Ah, ah, me da ¿Dónde está? Exhibición En tu izquierda, Miguel En la habitación antiguo ¡Joder, puta! ¡Dalgin! Joder, últimamente se juega mucho Joder, últimamente se juega mucho Joder, sí, ¿qué pasa? Joder Fallo No estoy yo hoy para jugar con las SMGs del mute y el smog Estabas bien, Iván, vuelve, vuelve para atrás Ahí tú tienes ventaja, si no Ahí, mejor Vale, buena Pushing, on-site Ha echado para atrás Te lo tiene David, eso Te lo tiene David, te lo tiene David ¿Te lo tiene David? ¿Te lo tiene David? ¿Te lo tiene David? Tranqui, tranqui A la izquierda, David Toma D A la izquierda he visto Se te ha cruzado, eh Hay uno dentro Y el otro afuera ¿Tranqui? One HP, one HP left No Eh, un gage No, David Inicio de la liga, puro ayuntamiento 15 de clan enemigo Sí, pero creo que es una persona, eh La que lleva ese clan Sí, hombre Bueno, ahí de momento está comportándose Coño, falta por reforzado Aquí uno De hecho voy a poner dos No, mierda Me entró O un gongo As I mean The one with cameras ¿Cómo se llama ese señor? Zero Ahí es Reponiendo cargador One is repelled this window Bueno ¿Una ying? No sé No sé No sé No sé No sé Ahí, ying ahí ying está afuera A la puerta Madre, no la mato Queda un enemigo Sí, ahí está, Miguel, la ha visto, si la ha visto. A ver, sí, a ver, la veo, la veo, de momento está mirando la ventana de dragón. Sí, la salgo. Es que no sé, yo creo que está mirando dragón. Es mentira, no está, a ver dentro. Uy, igual lo he flipado, eh. Oye, pues la mentira es a Pinocho, eh. Igual lo he confundido con un bolo de... Ruth, he pensado que alguien más va a venir a otras estrellas. ¿Qué tal? Bien, no he tenido reunión, para que me cuenten nada. Joder, hay dos pastalles. Pero bien, bien. El actor de Anakin, que básicamente le hacen una intervención quirúrgica, le ponen anestesia, pero no se duerme. O sea, no puede hablar ni nada, pero siente todo el dolor que le hacen y literal le abren el pecho con una sierra. Bueno, eso antiguamente se hacía así, eh, y la gente no se quejaba tanto. O sea, que tampoco... Sí se quejaban, pero no lo sabíamos. Cuando quieras, hermanito, vente. Hacemos un recorrido bueno por lugares. Bien, vamos. No pueden faltar unas ronditas de Remusics. Pero además es curioso, tío, porque cuando te ponen anestesia, como... A mí me lo han puesto alguna vez en la mano. Notas como algo fresquito que va subiendo. Como el veneno. Bambuleiro. 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 Anda, mute por aquí. Mute por allá. Y... Vamos a meter otro mute acá. Hostia, me he cargado el enchufe tú. Espero que no tengáis que cargar el móvil. Hay uno al fondo. Marrones. Please, please. What the hell was that? One is below, on pink 4. Tengo un problema. Oh, tengo defuser. Defuser a mí. No, mierda. Back. Eh... One below. One might be low. Ok, nice. Qué bien que quitas el de las piñas en vertical, eh. Es que estoy más tranquilo ahora. Sí. Ya no vivo con miedo. Ya no vivo con miedo a que un reggaetonero me diga... Ya tú sabes. Y yo no sabes. No, la que he fallado. Back on, please. Back on, please. Take off, please. Be careful. Bongo cargador. Hermano. On Gong. Two people. All three. Two on Gong and... Other one on the next... Next door. Ya, le han dicho antes el nombre en inglés, pero no me he quedado con el... Muerto el de... Eh, aquí, aquí. On B2, guys. Rotating. B2. Tengo yo el defu, eh. Oh, la finca. Jajajaja. Nice. Qué buena, guys. Eliminaron a los atacantes. Bien joder, bien joder. Good job, guys. Play, play. Hostia. Capkan Samurai. Qué guapo, boy. Ni sabía que tenía esta skin. Pollo, ya lo sabes. No, 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 no. No, no, no.